No podíamos quedarnos callados después de que el presidente Evo tomara la decisión de expulsar al embajador de Estados Unidos para frenar el golpe cívico por la ciudad. No podíamos quedarnos callados, porque muchas veces hay decisiones que no se explican por sí mismas. Necesitamos explicarle al pueblo de manera muy pedagógica por qué el presidente Evo está expulsando al virrey norteamericano en un día determinado. Necesitamos explicar al pueblo boliviano por qué expulsamos a la CIA del Palacio, a la DEA del Chapare, por qué cerramos la base militar en el corazón de Bolivia, por qué votamos a USAID, por por qué expulsamos a la CIA. Necesitamos explicarle al pueblo boliviano estas decisiones porque a algunos se les antoja sospechar de que estamos peleándonos con el imperio norteamericano porque necesitamos tener fuerza interna, necesitamos legitimidad interna. No, queridos compañeros, para nada. Necesitamos desembarazarnos del imperio para ser país, para tener soberanía, para construir un Estado plurinacional. No podemos construir un Estado plurinacional con esta presencia dominante, hegemónica, imperial sobre nuestros cuellos. Y entonces, ¿qué podría decir el presidente Evo? Somos un Estado plurinacional cuando tenemos a los gringos cogiéndonos el cuello, tirándonos las orejas, agarrándonos la nariz como pepino. Esto no puede ocurrir. No podemos repetir la historia de la república semicolonial. Y por eso nuestra batalla. Nuestra batalla de todos los días contra el imperio en territorio boliviano. Y necesitamos explicarle al pueblo latinoamericano cómo es que Estados Unidos terminó controlando durante 100 años esta república boliviana. necesitamos explicarle. Y aquí, en este trabajo magistral de Andrés, de compañeros del doctor Vázquez, de Alejo, argentinos para orgullo de la patria grande, argentinos. Entonces, les encargamos a ellos. Les encargamos a estos compañeros de la patria grande que sienten la misma indignación que yo siento a la hora de pensar en el imperio. Y entonces, comulgando intereses, ideas, sentimientos, logramos hacer este trabajo. Después de que ustedes miren, concluya la proyección, sacarán sus propias conclusiones. Nosotros tenemos nuestras propias conclusiones sobre esto. Solamente para decirles lo último. Bolivia está viviendo, estamos viviendo, un proceso permanente de construcción de una nueva sociedad, de un nuevo Estado, después casi de 200 años, sigamos, insisto, de un Estado fantasmal, de una república sindicolonial. Esta es una lucha, es una tarea que va a durar varios años, varias décadas, muchísimo. Porque uno de los logros, uno de los éxitos de la república colonial, gestionada por las élites criollas en Bolivia, es el éxito cultural. Está aquí, en la cabeza, en la cabeza de algunos de los políticos, han tenido éxito, queridos compañeros, han tenido éxito, hay que reconocerles que ganaron la batalla cultural porque nos inyectaron una dosis terrible de impotencia, nos inyectaron una dosis terrible de resignación, nos inyectaron una dosis terrible de una adicción a la dependencia extranjera. Nos convirtieron en imitadores, absurdos, de culturas ajenas a la nuestra. Y entonces, esa batalla cultural también tiene que ser una de las grandes tareas del Estado multinacional. No vamos a ganar la batalla por la mera decisión de expulsar al embajador de los Estados Unidos, ni se les antoje pensarla, ni vamos a ganar la batalla porque ya no está la DEA en Bolivia, y porque no está aparentemente la CIA, y porque no está USAID, no, ellos compañeros. La batalla tenemos que ganarla en el corazón de la gente, en la cabeza de la gente, en la voluntad política de la gente. Esa es la batalla que tenemos que olvidar. Porque ellos tienen 50 años de victoria continua, 100 años de victoria continua, queridos compañeros, 100. Y entonces no vamos a ganar esta batalla en los próximos 10 años, pero tampoco vamos a tardar 100 años para ganar la otra batalla. Necesitamos de ustedes para reducir el tiempo, para poder dominar el tiempo de esa batalla. Porque si Bolivia está ganando esta batalla en su territorio, con su voluntad política, con un presidente indígena, con los movimientos sociales, con los obreros y los campesinos, si esa batalla la ganamos en Bolivia, y esa batalla la ganamos en la Argentina, y esa batalla la ganamos en el Ecuador, y esa batalla la ganamos en América Latina, vamos a ganar la batalla de la soberanía, de la integridad, de la unidad de América Latina, y vamos a dejar de ser las repúblicas fantasmas que todavía somos hasta hoy. ¡Aplausos! Queridos compañeros, queridos compañeros, ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, muchas gracias por... Quiero decirles antes de terminar que estas batallas tienen también un otro valor, que es un valor fundamental, y es que estas batallas tienen que ayudarnos a derribar los mitos, porque también los imperios se construyen sobre la base de los mitos. De hecho, uno de los objetivos del imperio es construir los mitos, el mito de la invencibilidad, el mito de la superioridad cultural, el mito, queridos compañeros, de que ellos son los que están iluminados por Dios para gobernar el mundo. El mundo no puede estar gobernado por los Estados Unidos por decisión de Dios. Entonces, ¿para qué nacemos? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y entonces, ¿para qué nuestras luchas? Si fuera así, entonces pasémonos toda la vida tomando café, fumando un pucho y hablando de Walt Disney. No, tenemos que pelear también para derrumbar los mitos. Se nos ha hecho creer, se nos ha hecho creer, que ellos son invencibles. Tampoco necesitamos declararles la guerra eterna para que nosotros podamos ratificar nuestra hipótesis de trabajo. Pero creo que es importante que los pueblos sepan que no son invencibles y que nosotros necesitamos saber que no necesitamos ingresar en el campo de guerra contra ellos. No, no queremos pelearnos con ellos. Queremos que nos dejen vivir libres, soberanos. Eso queremos. No queremos una guerra permanente. No queremos una guerra perpetua. Porque de otra manera, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo nuestro coraje va a estar empeñado en una guerra absurda. Y nosotros necesitamos usar esa energía, esa inteligencia, esa voluntad política para recuperar el tiempo de la república semicolonial. No vamos a declararles la guerra a Estados Unidos, por supuesto, para nada. Y de hecho, vamos a perder por goleada. Porque nos llevan 500 años, ¿no es cierto?, de ventaja. Una sofisticación absurda para matar, para ejercer el poder, para controlar el territorio, para dominar las mentes, para todo. No, necesitamos cultivar ese tiempo para las batallas más sublimes, para la batalla de la condición humana, de la solidaridad, de la unidad, para luchar contra la extrema pobreza. Entonces, para eso necesitamos cultivar el tiempo, sembrar para cosechar otros éxitos. Por lo tanto, es importante desmitificar. Hay que trabajar en la batalla de la desmitificación. Nos hemos especializado en América Latina para vivir de espaldas. Tenemos que desmitificar esta idea de que los latinoamericanos no nos unimos, no sabemos unirnos, no sabemos hacer ejercicios pedagógicos de unidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí sabemos. Lo que ocurre, ¿cómo no saberlo? El presidente Kirchner, impulsando este gran proyecto de unidad del MERCOSUR, de UNASUR, la presidenta Cristina, el comandante Tidel, con más de 50 años en esta lucha, Chávez en esta misma lucha, o Correa, o Evo y todos. Necesitamos seguir, seguir esa ruta. Es la ruta del camino correcto. Solamente decirles que no se desanimen, compañeros. Nosotros llevamos nueve años en esta batalla que en Bolivia era imposible. Era imposible que un indio gobernara esta república fantasma. Era imposible el éxito económico al mano de un indio. Era imposible construir una democracia distinta. Y hoy día estamos construyendo una democracia distinta con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales. Hoy día hay un tiempo político distinto. No estamos replicando la democracia formal, pero tampoco estamos relegando de ella. Podemos convivir. Podemos convivir en tiempos distintos, a velocidades distintas. Y entonces, nuestro aprendizaje es un aprendizaje también doloroso. Pero esperemos que todo esto que estamos viviendo en Bolivia sea también apoyado por ustedes. Los necesitamos. Los necesitamos a los compatriotas argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Los necesitamos mucho. Esta batalla no la vamos a ganar única o exclusivamente porque los movimientos sociales lo decidan así. Y tenemos que ganar la batalla con los intelectuales progresistas argentinos, con los movimientos populares argentinos, con el movimiento obrero argentino, con todos ustedes. Y solamente les pedimos a todos ustedes comprensión, les pedimos solidaridad y les pedimos el apoyo en los momentos en los que nos tope estar en emergencia. Y el pueblo boliviano va a estar al lado de ustedes incondicionalmente en todo momento. Ese es nuestro sueño, el sueño del presidente Evo, de las organizaciones. Estamos trabajando para eso. Entonces yo quiero ahora, no sé si sigue la proyección del documental. Sería bueno si alguno de los compañeros quieran preguntarte algo y que vos le puedas responder y después hacemos la proyección del documental. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay algo que los compañeros de Ivorio y Juan Ramón no saben y va a ser una alegría poder decírselos ahora. Pero fue exactamente en este lugar, en este auditorio tan querido por todos nosotros, que en una de las visitas de Álvaro García Linera acuñamos en este lugar la consigna Mar para Bolivia, Malvinas para la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!